¡Adiós! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Desarmada y completa! ¡Entonces ya todos saben lo que tienen que hacer! ¡Escuchen bien las últimas instrucciones! ¡Una vez iniciada la misión, nadie puede detenerse! ¡El lema es precisión y rapidez! ¿Y a qué hora actuaremos? En cuanto recibamos la llamada ¡Dios mío! ¿Qué pasó, Marcos? Leonardo y María José desaparecieron ¿Pero cómo? No sé, no sé Violeta dice que sus papás fueron a buscarlos a la Cruz Roja Que ya tienen varias horas perdidos Doctor, doctor, me va a tener que disculpar Pero tenemos un problema Uno de los niños que forma parte del club desapareció ¡No me diga! Sí, sí, como comprenderá tenemos que salir a buscarlo Ya, ya Bueno, por mí no se preocupe Yo me quedo a estudiar en los planos de la máquina Y me voy a dedicar con todo detenimiento a estudiar Bueno, usted quédese con toda confianza Yo espero no tardar Vamos, vamos, doctor Vamos, vamos Oye, Marcos, patito Mira, pienso que es una descortesía para nuestro amigo Que nos vayamos los dos Yo creo que debería quedar No, no, no No es necesario Vayan tranquilos Ustedes deben ayudar a encontrar a ese niño Sí, sí, sí Vamos, vamos, doctor Llega ahí Pero, ¿dónde puede haberse ido? Solo iban a comprar unos regalos Que Leonardo les quería dar a tía Paloma Leonardo es un gran amigo El mejor que podemos tener Sí, Neto, el mejor Bueno, yo ya le hablé a mi papá Y ya me dijo que viene en camino Ojalá y venga con don Manuel Él como investigador Policía y maestro mío que fue Debe tener una explicación a esta desaparición ¿Crees que le haya pasado algo malo, Neto? Tendremos que revisar las pistas Aunque como estoy ciego No sé si algún día Pueda volver a trabajar con mi investigador privado Bueno En la receta viene especificado a qué hora Y cómo deben administrarse los medicamentos Sí Angélica va a hacerme el favor De pasar esta noche con ustedes Gracias, Salvador Entonces, ¿ya nos vamos? Sí En cuanto llegue Marcos ¿A dónde? Vamos a regresar A... A... Ay, es que... Es que no puedo acordarme de nada No sé ni siquiera a dónde vamos Quiero ir con mi mamá Paloma, yo soy tu mamá, flaquita Sí, sí, sí Ya me lo dijiste, ya me lo dijiste Pero no puedo acordarme de nada Ya lo harás Ya lo harás, tranquila Estoy segura que llegando a la casa Comenzarás a recordar las cosas Tú también vas a ir con nosotros, ¿verdad? Claro Ha sucedido algo terrible Leonardo desapareció ¿Qué? Sí Desde esta mañana nadie sabe nada de él Ni de su amiga María José Ay, pero ¿en dónde? ¿Cómo? No sé nada, hijo Sus papás están muy angustiados Bueno, los dejo Voy a ver si podemos ayudar en algo Vamos Sí Oye Oye, ven ¿Leonardo Es el que armó el control remoto de la máquina? Sí Y es nuestro amigo Hijita Vamos a vestirte ¿Nos permite estar, César? Sí, claro Sí, Constructora Wolf Sí, un momento, por favor Sí, sí, sí Un momento Sí, Constructora Wolf ¿Cómo? Todo lo de fax Sí Así Así Un momento Bueno, bueno Constructora Wolf Ay, ay, ay A mí A mí ¿Por qué te fuiste, Rosy, Chiquito? Ay, Dios mío ¿Y ahora qué hago? Dios mío ¿Y ahora qué hago? No insista, don Manuel No es el momento de estar paranoicos Tenemos a dos niños muy enfermos A causa de un accidente Provocado por alguien Y ahora hay otros dos Que están desaparecidos Pues por lo mismo Insisto Que todo está muy raro Y no debemos darle oportunidad Al enemigo De atacarnos de nuevo ¿Cuál enemigo, Manuel? Está comprobado Que sufriste un accidente Y las cosas no son obra de la casualidad Pero está bien Yo obedezco Llevaré a Rosalba y a Paloma a su casa Y luego, luego me regreso Ingeniero Ingeniero ¿Han sabido algo de Leonardo? No, estamos desesperados Tengo mucho miedo De que le haya pasado algo malo Tranquilícese Los vamos a encontrar Bueno, pensábamos ir a la delegación A levantar una denuncia Por la desaparición de los niños Voy con ustedes ¿Ya hablaron a Locatel? Sí, hemos hecho todo Lo que nos han dicho Es más Nosotros los hemos buscado Por todas partes ¿En dónde está el adquilero? ¿En dónde? Vamos, vamos Tenemos que actuar de inmediato Vamos Paso, paso, paso ¿Ya pensaste mi oferta, Flor? Sí Te agradezco tu preocupación Tienes razón No debo arriesgar a mi hijo A los niños o a Begoña ¿Eso significa que aceptas Irte a vivir a mi casa? Sí, Salvador Tengo que aprender a conocerte Y la única manera que tenemos De saber si podemos ser pareja Es conviviendo ¿Yoleta? ¿Yoleta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ángel? Yo también quiero ir Estoy preocupado por Leonardo Claro que sí, Narciso ¿A dónde vas a ir? Voy a ayudar a buscar a Leonardo ¿No estará en el pasado? A lo mejor se fue en la máquina del tiempo Ay, Dios mío Ya vas a empezar con eso del pasado Todo el tiempo está pensando en esa máquina Que los viajes Ay, no me costó Ay, Rosalba Yo te expliqué Es normal En el estado en que está Paloma Dicen esas cosas ¿Seguro? Sí, no te preocupes Ay, Mr. Ball ¿Qué? Rocío, Rocío, Rocío Por favor, por favor Regrésalo, Cristina Le suplico Ya, ya me di cuenta Que no puedo vivir sin ti Me eres absolutamente Totalmente indispensable ¿De veras, Mr. Ball? Sí, sí, sí Rocío, por favor Por favor, por favor Acepta de regresar Dime que sí, dime que sí Ay, me lo pide tan bonito Y tan dulce Y tan varonero No puedo decir que no Qué hermosas flores Y me trajo Ay, no, no, no No son para ti Son para un ratita Es que la piense llevar al cine Seguramente la va a llevar a ver La momia, ¿verdad? Sí, póngale las flores aquí Para que la vea muy bien La película, Mr. Ball ¿Eh? Díganme lo que me digan Ese doctorcito Lothime Me cae muy mal No sé por qué Pero tengo la sensación De que lo conozco No, no Diga, tonta rías Yo no tengo Por qué conocer A un simple taxista Taxista No digan lo que digan Barquitos Mejor me regreso a la casa Para cuidar a ese doctorcito Lothime ¿Ya? Sí, soy yo Estaba esperando el momento oportuno Podemos actuar con toda tranquilidad Pero ya tampoco tenemos mucho tiempo Bueno, ya me voy Regresaré más tarde Hasta luego, princesa Adiós Adiós, mi amor ¿A dónde vas? ¿Quién? Voy a ayudarle a Lidia y a justo a buscar a Leonardo Que San Miguel Arcángel te acompañe ¿Está bien? Gracias, tía Sí, mi amor Si sabes algo de Leonardo Nos avisas, tía Por supuesto que sí, Ángel Ya me voy Ay, Salvador, ya me voy Muy bien Te vas con mucho cuidado, ¿eh? ¿No has visto a Narciso? Sí, se fue con Marcos ¿Con Marcos? ¿Me prestas tu teléfono, por favor? Gracias Doña Margarita Buenas noches Hola, Flor ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Perdone que la moleste ¿No está Narciso por ahí? No No, no la he visto, hija ¿Pero quieres hablar con Marcos? No No, claro que no Muchas gracias Solamente quería hablar con mi hijo Que Dios la acompañe, Margarita Esto está riquísimo, ¿eh? Ya ves Yo te había dicho que tenían buena cara Pues sí Y nos salieron bien varas ¿Y ahora? ¿Por qué están cenando solos? ¿Dónde están los demás? Este La señorita Horraca se fue con su novio Ya, ya, ya Sí Y el Inge se fue con don Manuel ¿Y el doctor Frank este? ¿Anda en la cámara de resucitación? Lo voy a ver ¿Ya? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren aquí? Somos los nuevos dueños de la máquina, abuelita No, eso, eso no Felices sueños, abuelita La sacan de aquí porque me va a estrobar La dejan en el pasillo Vamos por la máquina Y recuerden Rapidez Y eficiencia ¡Muévanse! 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 Recuerde que esa máquina Tiene que salir Desarmada pero completa ¡Muévanse! 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 Tengo mucho miedo, Leonardo Mira, no nos va a pasar nada En alemán Tienes que hacer un esfuerzo Por recuperarte, Neto Y como le hago En el manual del investigador No viene eso Pensando en ver Deseándolo mucho Piensa que vas a curarte ¿Por qué se quedan callados? Porque estamos muy preocupados Por Leonardo y por ti No sabemos cómo ayudarlos Nos sentimos muy mal Solo de pensar Que esté corriendo algún peligro No le hagas En el peligro Y yo aquí ciego ¿Qué va a pasar con nuestro club? El club va a seguir, Neto Ahora debemos estar más unidos que nunca Nada ni nadie Nunca podrá destruir El club de los aventureros Sí, eso El club de los aventureros ¿Todo bien? Sí ¿Hasta cuándo va a estar así, mi hija? ¿Hasta cuándo, Angélica? Hay que tener fe, Rosalba Se va a componer Yo se lo aseguro En cuanto los efectos del golpe pasen Hija Paloma Tú debes ser del signo Leo, ¿verdad? Sí ¿Cómo lo supiste? Pues por tu pelo Por tu mirada Tienes mirada de buena persona Ah, es que soy buena persona Bueno, regular Te diré A ella le gusta mucho la astrología ¿Tienes tus cartas? Ay, no me digas que sabes leer las cartas Sí Ay, qué padre Sí, mi amor A ver A ver, enséñame ¿Qué? A ver No Algo muy malo va a pasar La muerte La muerte, la desgracia Algo va a pasar Quítamelo Algo va a pasar Estaba María José solita Iba muy nerviosa y con prisa Ay, Dios mío Ahora que lo pienso más Estaba muy asustada Pero no te acuerdas de algo más Algo que, no sé Nos pueda servir como una pista ¿Qué le pasa a Juan Leonardo? No No le pasa nada Adiós Espérame, María José Pues, traía como una bolsita en la mano Lo que se me hizo más extraño Es que saliera de aquí De su casa ¿Salió de aquí? Sí Pero lo que más me llamó la atención Fue la bolsita que llevaba Y su nerviosismo Pero no, no falta nada En sus cosas, en su ropa ¿Ya buscaron? No, no, no Ya revisé todo Y que yo vea todo esta... No, no No, 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 espérame Ya sé qué es lo que falta Su control remoto Yo mismo lo puse en su cajón Y ahora que le visé No estaba Es cierto Yo también busqué Y es lo único que no está Eso Eso es lo que falta Y lo que María José Llevaba en las manos Pero qué importancia puede tener Un control remoto Mucha, Begoña Mucha más de lo que se imaginan Les llamaré al rato Espero que lo que estoy sospechando Sea cierto Acompáñame, Narciso Vamos Adiós 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 Carla Carla ¿Qué te pasa, Carlitos? Tengo miedo ¿De qué? De que nos pase algo así como a Leonardo y María José No tengas miedo, a nosotros nadie nos va a hacer nada ¿Ni siquiera a mi papá? Mira, mejor vamos a dormirnos y yo me quedo aquí contigo ¿Dale? Vamos, acuéstate Tengo miedo de que Leonardo haya decidido viajar a alguna parte sin avisarnos ¿Usted cree? No sé, si no, ¿por qué la niña se llevaría el control? ¿Y qué piensa hacer? Vamos a ver la máquina, el doctor Lostime está ahí y podría ayudarnos ¿Por qué vamos? Narciso, ¿a dónde va? Vamos a la casa del ingeniero Marcos Tú no vas a ningún lado Con todo lo que está pasando, no quiero que te me pierdas de vista ni un momento Ay, mamá, pero es que... Por favor, hijo, obedece No quiero que te separes de mí Tengo que ir, mamá, Leonardo es mi amigo y me necesita He dicho que no vas y se acabó Hazle caso a tu mamá, Narciso Lo mejor será que te quedes con ella Yo te mantendré en contacto de lo que suceda, ¿sí? Nos vemos después Gracias Pensamos que estaba muerto Ah, eso, ¿verdad? Qué ruido, esos pelmones ¿Quiénes? Supongo que los mismos que nos trajeron a nosotros Pero, ¿quién es usted? ¿Por qué lo trajeron? Ah, una mujer muy bella Agradeciendo en el aeropuerto Se portó muy amable conmigo Yo no sabía que sus intenciones eran traerme aquí y distraer el objetivo de mi viaje ¿Para qué? Ah, eso es lo que yo quisiera saber ¿Cuál era el objetivo de su viaje? Ah, entrevistarme con el ingeniero Marcos Flores Claro, yo lo sabía Entonces usted es el Dr. Lost Time Pero, ¿cómo sabes mi nombre? Y fue Fais Porque yo sé perfectamente a lo que vino Yo pertenezco al Club de los Aventureros ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Margarita Margarita ¿Qué pasa lo que me estoy imaginando? Margarita Ah, está bien Respira El profesor Lost Time ¿Y ahora qué nos va a pasar? Nada, nada Ustedes se fedoran Dormidos Los viejos cabecitos Bueno, sábelos ¡Vábelos! ¡Ya sabía! Usted no era de confiar ¿Dónde está la máquina? ¿Eh? Quédate del paso, gordo ¿Qué? ¿Gordo yo? Miren, primero me matan que dejarlo salir Es usted un ladrón ¡Regrese la máquina! Ha 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 Gracias por ver el video.